¡Suscríbete! Revisamos el detalle. Las playas de nuestro Norte Grande van a pasar de nublado a despejado y el interior va a haber nubosidad alta. Martes de sol en Atacama. Coquimbo va a estar parcial, pero a ratos se nubla y podrían caer precipitaciones en la precordillera. Un amanecer con pocas nubes va a tener Valparaíso, pero se cubre por la tarde con posibilidad de chubascos en el interior. Entre parcial y cubierto va a estar O'Higgins. El Maule va a variar de nublado a escasas nubes y van a subir un poco las máximas en ambas regiones. Soleado, pero con niebla matinal van a estar Ñuble y Bío Bío. Por la tarde va a ingresar algo de nubosidad a Ñuble. La Araucanía va a haber algunas nubes por la mañana, pero rápidamente se va a despejar. Mayormente soleadas van a estar las regiones de los ríos y los lagos, pero en Chiloé y en Palena va a ingresar nubosidad alta por la tarde. Aysén va a estar parcial y con heladas matinales localizadas. Magallanes va a tener chubascos con rachas de 80 kilómetros por hora. En el pronóstico insular, el arquipelago Juan Fernández va a estar con cielo nublado y rachas de 60 kilómetros por hora. Rapanoy va a estar parcial y la península antártica chilena con nevadas. Pocas nubes vamos a tener por Santiago en la mañana y una temperatura mínima de entre 5 y 7 grados. Por la tarde se va a nublar e incluso podrían caer algunos chubascos en el sector oriente. La máxima va a oscilar entre los 19 y 21 grados. Para los próximos tres días, en el norte de nublado a escasas nubes va a variar la costa del tramo y nubosidad alta se van a ver en los valles. En la zona central, el miércoles y el jueves va a estar despejado, pero el día viernes se nubla. Y en el sur del país, van a haber escasas nubes los próximos días, aunque con heradas matinales en el interior de la región de Aysén. Termina el informe del tiempo y lo invitamos a que no se pierdan de lunes a jueves Fuerza de Mujer solo por TVN. Que estén muy bien y hasta luego.